Por mi culpa ya se marchó, no la se pruebo ahora Por proteger mi corazón y enfrente de ella estos ríos Por nunca mostrar mi lado romántico y el amor se acabó Por mi culpa ya lo veía que estaba, ahora habría más en las portadas de alguien más Por no saber amar, ahora me toca a mí mismo odiarme Pero la mujer quería mi amor a alguien mejor que yo encontrarse Ahora mis palabras no valen nada No tienen valor, ya no importa mi opinión No le mostré amor y ella se cantó No me interesa seguir a mi lado Por toda la noche me pongo a pensar en los días de atrás Cuando todo era normal y por las noches te podía abrazar Como quisiera el tiempo regresar Para llevar la naturaleza Pero por mi culpa ya se van a marchar No la supe valorar por proteger mi corazón Y quebrarte en los años dos millones Perdóneme mi amor No hay calma en sus sueños se cobró Me llenar con tanto dolor Lleno de tristeza Este es mi castigo Prisionero 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 de mis pensamientos Solamente me quedan los recuerdos Y por las noches yo te sueño Mi piel extraña tu cuerpo Ya no me siento bien Me siento enfermo Necesito un doctor médico Ella se va a marchar No la supe valorar Por proteger mi corazón Le quiebre el leyendo El cuerpo no muestra mi lado romántico El amor se acabó Por lo preso y lo veía que hasta ahora Me llamas en la portada de alguien más Por no saber amar Por no saber amar Por no saber amar